La educadora de Párvulo y directora del Jardín Infantil Caperucita Roja, María Patricia Segura Mora, dijo a Poblar que hace dos semanas se realizó nuevamente el llamado a licitación para la construcción del establecimiento, por lo que en el mes de julio se debería estar adjudicando esta a la empresa que haya presentado una mejor oferta. Explicó que en estos momentos el Jardín Infantil está funcionando dividido entre las dependencias que arriban a la Junjín Calle Tucapel, donde anteriormente permanecía el Jardín Bambi, y donde actualmente se encuentran los pequeños de los niveles medios, mientras que los menores de Sala Cuna se encuentran en dependencia de la Escuela Milagrosa. Agregó Segura Mora que se espera que en el mes de marzo del año 2010 el establecimiento educacional esté totalmente construido, por lo que de ahí en más los pequeños y pequeñas que componen dicho Jardín Infantil de la Junji permanezcan en su totalidad en la nueva construcción y no tengan que estar separados por edades como actualmente lo están. Con el proyecto no hubo buenos resultados el año pasado en el proyecto de reconstrucción del Jardín Infantil, pero ahora se llamó a licitación, el lunes, como dos o tres lunes atrás, se volvió a presentar el llamado a licitación para la construcción del jardín. Cabe señalar que el Jardín Infantil Caperucita Roja lo componen 152 niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!